La empresa Claro une alianzas estratégicas con la Liga de Primera, donde se convierte en el primer patrocinador oficial del evento Nuestros Campeones, a realizarse los días 21 y 22 de julio en el Teatro Nacional Rubén Darío. A la fanaticada que participe en las dinámicas de las páginas de Claro. Hace más de un año nosotros tenemos una alianza con la Liga Primera y en esta ocasión vamos a celebrar con ellos. Cinco años de triunfos, cinco años de pasión, cinco años de energía, pero sobre todo cinco años de trabajo y de dar a conocer los talentos nacionales deportivos a nivel internacional. Y en esta ocasión nos hemos sumado a esta magna celebración que será este jueves, porque también a través de nuestra alianza estaremos transmitiendo a nivel mundial esta celebración gracias a Claro Sport. Así que todos los fanáticos que aman este deporte pueden ser parte de esta gran celebración, porque en la celebración, además de premiar a los campeones, a los deportistas, también estaremos premiando a la fanaticada. Solo que tienen que entrar a la página web de la Liga Primera o de Claro y participar en la dinámica que tenemos en las páginas y de esta manera estarán participando para que puedan ser premiados como los fanáticos de la Liga Primera y Claro. En el evento premiarán a las trayectorias deportivas del fútbol nacional. Premiaremos a lo mejor y a lo más destacado de los últimos dos torneos de Liga Primera, además de que entregaremos los trofeos hechos solo para nosotros de los diez campeones que hemos tenido en diez años, además de ciertas sorpresas como la presentación del balón oficial y el siguiente torneo que arrancará a finales de este mes. Noticias 12, Darlete y S.